¡Hola chicos! ¿Cómo están? En esta ocasión me toca salvar a un intérprete Pashto A Pashto English Interpreter ¡Sí! Ok, aquí, este es el lugar Entonces lo primero que hay que hacer es ver quién anda por aquí Este tiene una habilidad desconocida, entonces yo creo que lo voy a extraer Oh, déjenme ir a casa Ahí hay un reen ¡Uy, uy, uy! ¡Lalos, lalos! Ok, aquí planeaba romper O mi plan era romper el foco para que vea confusión Pero la divinidad dijo ¡No! Mézclate, mézclate entre el arena y las sombras Entonces sí, me pasé hasta el otro lado Qué bueno que alcancé a dar un vistazo Un buen vistazo Porque no se ve el terreno Entonces sí Me fui lo más lejitos posible Y a la parte de arriba que vi que había Por dónde subirme Mi plan Es ver Quiénes están aquí Si están a dar alcance Ahí hay un diamante ¿Por qué está brillando? O hay algo interesante Ok, vamos a realizar una prueba de sonido A ver qué tanto alcanzan a escuchar con una tormenta encima Es un buen rango aún Todavía me escuchan bien Y aquí hay un guardia en el puesto de vigilancia Alto Deben de ser todos No 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 porque Aquí había un Un tipito manejando esto Entonces Aquí está él Lo marcamos Ay Más para adelante Ahí está Y tiene una habilidad Desconocida Entonces También lo quiero para mí Oh, oh Ahí hay alguien Ahí vi moviéndose a alguien más Bien Oh my god Ya son Cinco Muy bien Cambio de No se va a bajar Perfecto Entonces lo único que queda es irlos eliminando uno por uno para poder salvar Al intérprete que todavía no lo he visto Bien Poco a poco Vamos a irlo atrayendo y vamos a irnos ejecutando a uno por uno Ok, ya avanzó un poco más Otra vez Vamos a separar esta oveja de su grupo Bien Espera a que se acerque Se dio la media vuelta Todavía Es un buen rango Aquí no me alcanza a ver Lo atraemos hasta un lugar donde definitivamente no nos vayan a ver Porque con eso de que luego se andan moviendo Aprovechamos a hacerle los interrogatorios para que suba nuestro heroísmo Y nos dan información valiosa Nos acaba de decir donde está el intérprete Y lo dejamos dormir aquí Inconsciente Ok, aquí está Y dos lo tienen pero si bien bien agarrado ¿Qué podremos hacer? Muy bien Vamos a tratar de ir separando No, aquí no No, está muy difícil aquí Vamos a tener que ir por este que está más alejado E irlo alejando como lo hicimos con el primer guardia No Necesitamos estar un poco más cerca Listo, ya mordió el anzuelo Ahora esperar a que venga A que se acerque un poco más Sí Bien Yo me quería agachar y no me dejaba Supongo que Problemas con el terreno Aquí podremos deshacernos de él No, está muy a la vista todavía de todos Más para allá yo creo que sí Sí, porque aquí todavía está en el rango visual de todos los demás Y aquí Vamos a traerlo hacia atrás Por lo que les comento que luego se llegan a mover y vayan a entrar dentro del rango visual Y nos vayan a descubrir Hay que llevarnos a los lejos de la vista de Todos Muy bien Qué bueno que este se está subiendo porque ahorita me da la oportunidad perfecta para deshacerme de él Ahora sí voy a hacer lo que quería hacer desde un principio con el que estaba aquí arribita Tengo que esperar la oportunidad perfecta El tiro perfecto No quiero regarla de verdad Para que no se alarme y vaya Y vaya a empezar a decir que hay alguien por aquí Y se vaya a armar aquí El escándalo Entonces tengo que estar bien segura, bien segura Muy bien, por más que me hice a otros lados Le voy a dar Listo, ahí le di Me preocupaba esta luz porque ahora está apuntando hacia arriba Entonces se vayan a Se vayan a alarmar Pero Me voy a arriesgar, no creo que digan nada Me tengo que apurar porque él solamente está dormido No sé qué tan potentes sean los dardos tranquilizantes Bueno, los dardos omníferos, perdón Entonces Ahora voy a traer al que está hasta allá Y alejarlo de estos dos que están con el intérprete Vamos a ver, desde aquí se podrá ¿Hacia dónde lo vamos a traer? Salte de ahí, salte de ahí Salte de ahí Muy bien, vamos a traerlo hasta acá afuera Y aquí hay Un desnivel del terreno Lo cual es perfecto, perfecto Porque ahí me dan Me salgo del rango visual de ellos Entonces Vámonos de aquí Vámonos para capturarlo hasta allá Este juego me encanta por Por esta cuestión de la infiltración De verdad hay que ser muy pacientes Yo he visto que hay personas que les gusta más armar el alboroto Pero a mí no Demonios Ya son las seis Y el camuflaje que traigo es para la noche Ok, despacito que no se vea la arma Me da cosa porque está avaneciendo y mi camuflaje es para la noche Entonces si llega a pasar algún vehículo O luego los que andan patrullando los alrededores Con sus radios y todo Me pueden llegar a ver Y entonces se Se arruina todo lo que estoy haciendo Entonces vámonos de aquí Rápido, 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 rápido Y vamos a dejarlo aquí junto con su amigo Ahora solo quedan estos dos Ya es de día Mi camuflaje ya no sirve para nada ¿Cómo le voy a hacer? Lo único que me queda es hacerlo rápido No puedes hacerme de uno Y después deshacerme del otro Porque se van a dar cuenta Entonces vamos a tratar de llamar la atención de los dos Porque cuando están en pareja Casi siempre se piden Se piden que se echen la mano Entonces Este fue el caso Gracias a Dios Ya dejaron solo al intérprete Y es mi oportunidad de ir por él Rápido Porque Solo revisan ciertos segundos Ven que no hay nadie Se voltean Entonces me pueden descubrir Aquí el baño me está haciendo Casita Y estas Cajas también Agárralo más rápido Agárralo más rápido Y vámonos 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 Listo Ya no me vieron Ya están regresando Apenas Muy bien Y usted Señor Ya se alarmaron Pero ya no está el intérprete Entonces Ahora sí Listo Ahí viene un camión Pero vamos a capturar El puesto Entonces Primero Vamos a mandar De regreso A la Mother Base Bueno Por primera vez Más bien Vamos a mandar A la Mother Base A estos que tienen Una habilidad desconocida A ver De qué se trata Esta Y Que no sea El que está Que no sea El que está aquí Porque si es este Lo voy a tener Que bajar Lo voy a tener Que despertar No, no es este Entonces Alguno de ellos Era No, tú No Él Es él Entonces Lo quiero a él Ojalá me salga Un tiro en la cabeza A él Y al otro Y rápido Y ya No, no, no No, no Ay, ya, ya Perfecto Ya solo nos queda Recoger A este muchacho Que me lo quiero llevar Y Los materiales Que están allá En la mesa Y El diamante Sabe que es un diamante Nada brilla así Hasta ahorita No he encontrado algo Que brille igual Que el diamante Y listo Y ya se despertó Pero demasiado tarde ya Listo Capturamos el puesto Y E hicimos el trabajo Bien hecho Bien hecho Bien hecho